Ya esta grabando Ya esta grabando Si un siervo que hace pantalla en las vaginas Increíble pues me va hacer Me va hacer para gastar las manos Claro Me va hacer dos piercings ahora mismo Uno aquí, uno aquí El que va aquí es una cruz Y el que va aquí haciendo un rayo La corriente La corriente Yo soy la corriente pues esos son mixtenes Pues donde nosotros mismos vamos a hacer tatuajes De cancerbero, estamos Haciéndonos dos piercings ¿Cómo? Tu camisa ¿No te gusta lo que estoy haciendo? ¿Quieres algo diferente en mi vida Que Dios me dé otra cosa o que yo cambie mi mente? Pues pray for me Y eso puede ser posible Porque Dios contesta las oraciones y yo soy fiel testigo a eso Dios te bendiga mucho Este, vamos a hacerlo Grame, dale, sigue grabando Que estamos Este un post Este un post útil Este un post útil Este un post útil Este tema Si Para que la gente vea que tu no tienes miedo No, no tienes miedo aquí Me regala hasta la muerte Como es que dice Tu sabes que hay en las culturas africanas Entonces hay un montón de piscines De pantalla Vamos 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 ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué? ¿Moy? ¿Cuál fue el que me hiciste la cruz? ¿La cruz? ¿La cruz? ¿La cruz? ¿Se puede? ¿Tú me sigues bravando, papi? ¿Dame la antigua? ¿Quieres que la antigua? Sí, sí, pero es que ya es ese dolor ya. Sí, sí, ya es ese dolor, ¿me entiendes? No lo estás haciendo bien. No puedes darle a tu cliente tanto dolor y no puedes verarle tanto a la pantalla, ¿verdad? Sí. No puedes, ¿verdad? ¿Ustedes? Si no puedes verarle tanto a la pantalla, pues no me has hecho pantalla ya. Y no me tocan tanto. Ok. No, entonces, para que mejores. Claro. Para que mejores. Claro. Sepan todo lo que hace en pantalla que no puedes someter al cliente a tanto dolor. Tocaselo una vez y ya se acabó. Así es todo lo que tengo que hacer a tanto. Si fuese más bien. Si fuese más bien. ¿De qué terminaste? Sí. Porque nada que vas a hacer aquí nos vas a hacer de tanto. ¿Puedes hacer eso? Claro. Dale, gracias. ¿El jefe está ahí? ¿El vallá está ahí? Sí. ¿El vallá está ahí? ¿Sí? No, por... ¿Aquí en la barra? Sí. Está lindo, ¿verdad? Chubra. Chubra. Chubra donde quiera. ¿Quiere darle zoom? ¿Qué? Tú, tú. ¿Avanzó? ¿Avanzó? Sí, aprendió. ¿Lo hizo bien, mi gente? ¿Aprendió? Este es rápido. Es rápido. Aprende rápido el hombre. ¿Qué está? Aprende rápido. Ya no te lo vas a vivir. ¡Burísimo! ¿Viste la diferencia? Sí. Es 40 años. Eso te lo tienes que dar tú. Brutal. ¿Ya terminamos, ¿verdad? No. Ahora, si terminamos, ¿cómo no terminamos? No, está algo aquí, mi amor. Ok. Para hacer la cosa que nunca es una complicación. ¿Nunca? Es la primera pantalla que me hace, la he hecho, me la hace con mucho dolor. Y me someta mucho dolor y me toco mucho. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Lo mordate, lo mordate. Eso no es un servicio 5 estrellas. Y a la segunda pantalla me dio un servicio 5 estrellas. ¿Entiendes? Lo mordate. Sí, lo mordate, lo mordate. Le dio un martillazo, ¿pa? Sí, lo mordate, lo mordate. Lo mordate, lo mordate, lo mordate. Lo mordate, lo mordate. Un correntazo, un correntazo explotaste. Así mismo hacía con otra gente, ¿ves? Ya me moraste. Sí, ya me moraste. Y bueno, inconscientemente no te da cuenta. Yo soy el testigo de eso. Y esto lo dice inconscientemente no te da cuenta de tus acciones. Es verdad. Acuerda de esta moneda. A ver, es que hay una maquinita que te pone el topito y todo. Y te hace una piercing y con topito y todo. Ah, es que eso no sirve eso. ¿Cómo que eso no sirve? ¿Cómo que eso se me lo hago yo? Ah, pues. ¿Cómo que eso no sirve? Oye, soy un profesional. Pero es que yo soy un profesional también. ¿Cómo que la maquinita no sirve? Pero explícame eso. ¿Por qué no sirve? Eso hace más daño. Eso motiva el tejido. No, ok, ok. Entonces, tú conoces profundidades. Amigo, amigo. Tú conoces profundidades. Yo no conoces profundidades de piercing porque el experto es un asparto y yo no. Yo ahora con mi experiencia. Ay, ya me está dando mucho oro. Ya me está dando mucho oro. Ya está, aunque está caliente la corriente. No, está bien, sí. Pero está dando mucho oro. Ya estamos reis. Mi gente, estamos reis. Tome estos piercings nuevos. Ya los veo. Sube ese video a la post.